¿Qué pasa con los dirigentes del PLD? Nosotros hemos venido denunciando las atrocidades que cometieron los dirigentes del PLD, entre ellos Miledis Núñez y Luis Núñez y Amílcar Romero, quienes son los responsables de que no se nos entregara los apartamentos a las personas, a los beneficiarios reales, ellos se los entregaron a testaferros y a personas pudientes, sin embargo, a las personas que realmente necesitaban esos apartamentos, se los entregaron. ¿Para qué? Para venderlos, a testaferros también, para luego hacer con ellos lo que a ellos les plazca. En esta ocasión nosotros estamos indignados con esas personas, con esos dirigentes, por lo cual nosotros como comunitarios, exigiendo a esos dirigentes que nos den una respuesta y a las autoridades entrantes nosotros les exigimos y les pedimos que investiguen lo que sucedió con la entrega de esos apartamentos. ¡Gracias!